Siempre me gustó pintar desde que estaba pequeño, pero me metí a estudiar electrónica y me salí, empecé a trabajar en una empresa y no me gustó y yo sabía que lo mío era la pintura y dejé todo para irme a pintar. Empecé aquí y se me dio la oportunidad de irme a trabajar a Alemania pintando 3D, o sea, de street painting, que normalmente se le conoce como 3D, que es anamorfosis, pintas un hoyo y parece que está ahí, pero no. Iba a festivales y conocidos y empecé a trabajar allá. Pues eso lo sientes, o sea, tú dices yo quiero hacer esto y estás feliz con lo que estás haciendo, entonces no te importa si pierdes a lo mejor dinero, si pierdes un estatus en una empresa, si pierdes lo que sea, mientras tú estés contento y a gusto con lo que estás haciendo, creo que es lo que te lleva a sacrificar todo eso. Es más difícil vivir aquí del arte que en Europa. Allá quizás es más valorado, más, este, tienen otro sentido a la cultura que aquí. Uno necesita de la familia, de los amigos, de todo eso que es México. No descarto que cuando regrese de Alemania haga una exposición. Esa sí fue una historia, pues algo curiosa, porque estaba en un festival en Holanda y vi qué pasó y se me hizo un rostro muy interesante. Y le pedí unas fotografías y me dijo que sí. Y lo gracioso es que ella no sabe que la pinté, no sabe que está pintada acá y que otras personas en otra parte del mundo la ven como una obra. Nosotros también somos una obra de arte, pero a veces no nos damos cuenta. Estás al aire libre trabajando y la gente te está viendo, algunos te apoyan, te hacen preguntas, platican contigo. Y lo que es pintar así de caballete es más íntimo, es más, estás tú solo en tu estudio pintando y aportando capas y capas en la pintura que te dan otro cierto, otro sabor, otro sentimiento. Rostros. Siempre fueron rostros. Hasta ahorita he estado pintando rostros y es lo que más me gusta. Cuando yo voy en la calle y veo a alguien, le veo un rostro muy interesante, quizás sus arrugas, su expresión, me refleja algo. Entonces todo es un reflejo para mí. Es como cuando te ves al espejo, ves tu rostro, entonces para mí todo es un reflejo. Y yo a veces en la gente me retrato a mí mismo. ¡Gracias! ¡Gracias!